Diputados de la Unión Cívica Radical están pidiendo al presidente que autorice el regreso de las personas que quedaron varadas fuera de sus hogares desde la sanción de la cuarentena, pero dentro del mismo país, personas que quedaron en una provincia y viven en otra, por ejemplo. Una de las autoras de este proyecto es la diputada nacional Brenda Austin de la Unión Cívica Radical de Córdoba, con la cual estamos en comunicación telefónica. Diputada, muy buenas tardes. Rubén Tomás y la saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿cómo es este tema de este proyecto que están presentando junto al diputado Luis Petri de la UCR Mendoza? Bueno, como mismo lo resumía recién, lo que busca es poner en discusión la situación en la que quedaron miles de argentinos que al momento de dictarse el aislamiento obligatorio, que al inicio de la cuarentena, se encontraban por diversas razones fuera de su domicilio habitual, de sus hogares. Esto fue así, digamos, si recordamos cómo inicia la cuarentena, fue resuelta de alguna manera de modo intempestivo, ¿no? Sin la posibilidad de que quienes se encontraban alejados de su domicilio pudieran tener un tiempo prudencial para poder llegar a sus hogares. Y aquel primer decreto ya disponía en su artículo 2 que las personas debían transitar la cuarentena en el lugar donde se encontraban en ese momento. Esto, digamos, por supuesto que fue entendible al inicio de la comida, pero que creemos que desde el momento en que la cuarentena se sigue prolongando y que todavía no hay una fecha cierta de finalización de esa cuarentena, realmente hay que diseñar un plan coordinado, general, que permita a estas personas poder llegar a su domicilio, y que permita hacerlo cuidando los dos aspectos, ¿no? Por un lado garantizando el derecho a que puedan retornar a sus hogares, pero por el otro también cuidando la salud del resto de la población a través de protocolos específicos como se hizo, por cierto, con aquellos que estaban varados en el extranjero. Fíjense la paradoja que aquellos que estaban en el extranjero tuvieron más atención, que tuvieron un margen mayor de excepciones con las críticas y los retrasos que algunos sectores hicieron al proceso de repatriación, pero a pesar de eso hubo muchísimos, un grupo número de los argentinos que estaban afuera y que pudieron volver a nuestro país. Y que pudieron llegar a sus domicilios donde cumplieron la quinta cuarentena de modo obligatorio, con mayores restricciones para la circulación y, por supuesto, poniendo allí también de igual medida la atención en el cuidado de la salud. Entonces, lo que creemos es que es un momento en que miremos lo que está ocurriendo con los argentinos en una situación que es sumamente anómala para Argentina. Fíjense que es la primera vez que en nuestro país hay dificultades para circular de provincia a provincia. Hay más de ocho provincias que han establecido regímenes más excesivos, algunas pidiendo cualquier tipo de circulación, otras pidiendo que se solicite con 48 horas de anticipación para a partir de ahí autorizar. Y incluso en algunos casos lo que estamos viendo es que hay municipios por los cuales se prohíbe la circulación. Y esto nos arroja, digamos, la paradoja de que hay gente que está hoy con más dificultades para comerse adentro del país, que si los tuvieran en el extranjero y tuvieran que llegar a su domicilio. Pero bueno, dos ejemplos de los tantos, de personas que se han comunicado con nosotros. Por un lado, dos señoras mayores, adultas mayores, que son de la ciudad de Córdoba capital y que se encontraban al momento, al inicio de la cuarentena, en Río Grande, Cierra del Fuego. Desde entonces, pese a que fueron sacando pasajes en distintas aerolíneas, pensando en la posibilidad de hacer la cuarentena, desde entonces están alzadas aisladas, están en un cuarto hotel, en una habitación de dos por dos. Una de ellas es diabética, la otra es hipertensa, y no están pudiendo encontrar los niños para llegar a Córdoba y poder cumplir su detena en sus hogares. Otro ejemplo es también una señora que se trasladó a San Juan a cuidar a su familia, de más de 90 años, pero esta persona también con problemas de salud no está pudiendo volver a Córdoba. Hicimos las gestiones para ver si podía cruzar por la Rioja, hablamos a través de algunos intendentes con el gobernador y eso no fue posible, hicimos lo mismo respecto a San Luis y tampoco fue posible. Estos son solamente dos casos de personas que están en una situación crítica, donde la salud para ellos también está poniéndose en fin, y nosotros lo que piden es que se les permita llegar a sus hogares para ahí cumplir una estricta cuarentena. Bueno, eso es lo que estamos por un momento con el proyecto que presentamos. Creemos que el gobierno nacional tiene que mirar el tema, tiene que brindar un mecanismo de otorgamiento, un permiso especial para aquellos que ya tienen un vehículo, porque hay gente que está a pocos kilómetros de sus domicilios con vehículos y podrían retornarles por sus propios medios, y hay en otros donde lo que hay que hacer es coordinar y organizar los vuelos para que realmente puedan llegar a sus lugares de residuos. Está muy bien. Diputada, algunos estamos, unos cuantos digamos, preocupados por el tema económico, y está esta dicotomía que pareciera que los que estamos preocupados por lo económico no pensamos en la salud, cuando en realidad es todo lo contrario. Estamos muy preocupados por lo económico y por la salud, que eso puede conllevar con gente que pierda el trabajo, que no tenga para comer, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo coincido con la mirada, creo que es un error pensar que son dos cosas que van por cuerda separada, y probablemente que cuando hablamos de una economía que no se cuide, que no se generen los resueltos necesarios para evitar ciudades críticas, también estamos hablando de la pérdida de vida, ¿no? Quizás no, en el conteo y en la contabilización de la vida, pero en el corto plazo también va a impactar en la calidad de vida, porque igualmente que un país, como se especula, digo que va a caer casi cinco puntos en su nivel de actividad, un país que ya está desplazado, un país que además tiene una enorme proporción de su economía informal, que es la que más está sufriendo hoy, bueno, esto va a traer consecuencias, con lo cual lo que creemos es que hay que lograr, primero, no menospreciar este problema, ponerlo también en el centro de la cena, venimos reclamando desde el Congreso, ya con numerosos proyectos, tenías de alivio a los sectores productivos, tanto incluso en el escenario familiar de emergencia, que fue una propuesta de un diputado de nuestro bloque, del diputado Cacafi de San Luis, como también proyectos para acompañar a las pymes, para acompañar a los monotributistas de las categorías que han quedado fuera, del escenario familiar de emergencia, es decir, hay que tener una mirada integral, es imposible, digamos, que obviamente la cuarentena vaya mirando el avance de la situación sanitaria, pero también es necesario mirar la situación económica, porque de lo contrario, lo que va a ocurrir, y sí, va a haber, de alguna manera, una presión, sobre todo en muchos sectores de nuestro país, y me imagino el conurbano, con los niveles de alta informalidad que tienen, que van a presionar sobre el levantamiento de la cuarentena, y ojalá eso no se haga de todo desorganizado, entonces hay que anticiparse, y hay que empezar a aprovechar una salida de una cuarentena progresiva, inteligente, con el habitamiento de distintas actividades, en reconocimiento de la gran parte de la economía, pero para que eso pueda ocurrir también necesitamos que se aumenten las capacidades, sobre todo del testeo del Estado. La única manera, por lo menos la que me encontró hasta acá a los países, para ir empezando a flexibilizar su cuarentena, es poder poner el foco en los lugares donde están las zonas de contagio más altas, y para eso se necesita un mayor número de testeo. Quizás no al nivel de testeo masivo, porque seguramente no estemos en condiciones de poder cumplir con esa meta, pero sí, al menos muchísimos más de lo que hoy se están haciendo, y que realmente permita resolver el servicio entre la vida y la salud, entendiendo que las dos cosas tienen que ir de la paz. A criterio del bloque de diputados de la UCR, el Gobierno Nacional, en línea general, se está manejando bien en esta crisis, que es inédita obviamente para el mundo, ¿no? Bueno, nosotros al principio sí que hemos tenido todo el tiempo una vocación de cooperar y de colaborar con el Gobierno, poniéndonos a disposición, tanto desde el Congreso como a través de las autoridades de nuestro partido, y también hemos acercado propuestas e iniciativas, algunas de las cuales, como recién ponía un ejemplo, han sido tenidas en cuenta, otras están siendo evaluadas, y otras no hemos logrado que todavía las tomen. Pero también sintiéndonos con la responsabilidad de marcar los errores cuando creemos que se han cometido, ¿no? Porque, de alguna manera, la situación de emergencia que estamos viviendo no significa que la oposición no tenga que cumplir con su rol de control. Bueno, ¿cuáles han sido estas cuestiones que hemos señalado? Bueno, en primer lugar, semanas atrás, la situación crítica que tenía nuestro país por la falta de testeos, algo que nos hice mención recién, pero que se debía a una falta en la previsión de la compra pública de los testeos desde febrero en adelante, que es cuando los países de la región empezaron a hacerlo. En segundo lugar, también quisimos saber, digamos, nuestra preocupación con todo lo que fue el proceso de repatriación de los argentinos a través de un rol muy activo que era la Comisión de Relaciones Exteriores. También hicimos llegar nuestra preocupación sobre la demora en los tránsitos de convalidación de los títulos de los nuevos médicos, los que ya han terminado su carrera y están en la materia de la firma de un funcionario para poder empezar a trabajar, que creemos que esto tiene que ser una prioridad urgente del Gobierno Nacional. También, por supuesto, bueno, hicimos los respectivos cuestionamientos y pedidos de informe respecto a las compras públicas, ¿no? Aquel caso paradigmático que fue el del Ministerio de Desarrollo Social con los sobreprecios en la compra de alimentos, siendo que en paralelo, digamos, hemos venido insistiendo mucho con el cuidado del precio de los alimentos en los almacenes, y la contracara era los sobreprecios a los que estaba comprando el Gobierno Nacional, que en algunos casos llegaban al 60% del valor de precios cuidados. Bueno, digo, estos son solo algunos de los ejemplos de los señalantes. También el cuestionamiento que hicimos en la Comisión de Seguridad con los anuncios de la Ministra sobre el fin patrullaje. Es decir, creemos que la emergencia no significa dejar de lado la Constitución, la emergencia no significa dejar de lado los derechos de los ciudadanos, la emergencia no significa dejar de cumplir el rol de control que tiene que cumplir el Congreso, pero creemos también que eso tiene que hacerse en un delicado equilibrio, en el acompañamiento de las decisiones que están acertadas, y no hay señalamiento de las distintas que creemos que son la razón. Está muy bien. Diputada Nacional Brenda Austin, muchísimas gracias por la amabilidad, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a usted y a disposición. Hasta luego.